En el día de hoy, le doy muchas bendiciones a los hermanos que van a oír este video, que lo voy a subir, hablando de Iretemegui. Algunos aspectos de Iretemegui, una o dos historias de Iretemegui, el porqué por primera vez se comió animales, ese junio, y donde Ochun consintió a la hija en buscar a Orula, que es un elifá de perdición, y donde Orula estaba en el hueco. Vamos a empezar por donde Orula estaba en el hueco. Orula se encontraba en un hueco, y entonces, o cayó en un hueco, y entonces, en ese hueco que cayó, empezó a cantar. Y entonces, vinieron los hombres que lo oyeron, cantando aquella canción, y llegaron corriendo, y a ver qué cosa pasaba, cuando lo vieron en el hueco, y por lo que Orula no dijo lo que él llevaba, Orula llevaba piernas de venado, y entonces, él nos dijo que él había cazado esas cosas. Y entonces, que hicieron los hombres, si te vamos a sacar, y se dijeron el lío de que si te vamos a sacar, y se fueron, y llegaron a Orula, ¿en dónde? En el hueco. Orula siguió cantando, y vinieron las mujeres. ¿Quiénes mujeres vinieron? A la igorú, a la igoyá, a la igoyá, a la igoyá, una hija de Ochún, una hija de Oyeyemayá, y una hija de Oyeyá. Y vieron a Orula, y entonces, con su ropa, la picaron en tiritas, e hicieron soa. Pero no, Orula no pudo, no alcanzaba las soas. Entonces, Ochún, que era la más chiquita, estaba con la menstruación, y entonces, amarraron la menstruación, y Orula se agarró de la menstruación, y así fue como sacaron a Orula del hueco. Bien, vamos a interpretar esto. ¿Quiénes llegaron primero? Los hombres. Dicen, a ver, en Ileteme no se confíe de los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres lo van a traicionar, y lo van a tener quien lo va a salvar a ustedes, las mujeres. Entonces, aquí hay tres mujeres. Entonces, para la salvación, uno debe de ir a casa de una hija de Ochún, a casa de una hija de Oyeyá, y a casa de una hija de Oyeyá, ponerle su derechito, y que ella lo levante. Y así como lo levante, está levantándole la salud, la paz, la atractividad, el desarrollo y la prosperidad. Por eso se dice, la Igorúa, la Igorúa, la Igorúa, y entonces le pregunto a cada una, leña el campo, que Ileteme ya es un signo que habla de problemas para poder procrear. Y entonces, Yemayá, Oyeyá, nos dice, tengo compromisos, pero no logro tener lo que en realidad han sido, que es tener un hijo. Y entonces, Le digo, ve mañana por la casa, que mañana yo te voy a mirar, a ver cómo hay que resolvemos, a ver que sí que hay predica, y fa, para que tú puedas procrear. Dime tú, Yemayá, no, a mí me pasa lo mismo, que no tengo, y ya, y que qué sé yo, y se le dio la vez por allá, por la casa, que tú verás, que yo te voy a mirar, y para que tú puedas tener tu criatura, y sea feliz en lo que tú deseas. Y tú, Ocho, ¿qué es lo que tú deseas? Dice, yo deseo, tener un hijo, por lo que quiero hacer, el amor, contigo, en estos momentos. Pero Ocho, en ese momento, estaba menstruando. Es decir, que hay personas que han tenido dificultades, y la única forma de salir embarazada, es hacer el censo, cuando se está menstruando. Es un poco cochino eso, pero, que es la única forma, de salir embarazada. Es decir, que debe de hacer, el censo, cuando se está menstruando. Porque cuando se está menstruando, es cuando se, hay más, ovulación, se dice, ovuló, es cuando la mujer está más, más propensa, a salir, a su fecundación, está más, más propensa, a salir embarazada. Bien, vamos a interpretar esto. Dice que la persona, para, para tener hijos, debe de hacer el censo, cuando la mujer, esté, o esté al principio, o a fines, de que se le esté acabando la menstruación. Esa es una. Otra. ¿Cómo se salvó, Orula que estaba en un hueco? ¿Cómo sacaron, Orula del hueco? El hueco es la muerte, la destrucción, el cese de vida, el cese de funciones. Eso es lo que representa el hueco. Y Orula estaba metido en un hueco, y quien nos lo salvaron, fueron tres mujeres. y quien era nuestra mujer, a la Iború, a la Ibocheche. Pero Ibocheche, estaba menstruando, y Orula, agarrarse del paño, de la menstruación, del cote, de la menstruación, fue como salió, del hueco. Es decir, que vamos a darle que comer sangre, a Orula, en un hueco, y a partir de que le sale de la sangre, lo sacamos lleno de sangre, del hueco donde le damos que comer, y así sacamos a Orula, del lugar donde están las cosas negativas, que él ha podido tener en su camino, y en su vida, y entonces es eso lo que pasa. Lo otro que pasa, porque yo he visto babalados, que han venido directamente, y ahí babalados, que han dicho, bañate con menstruación, y yo le he dicho, no te vayas a bañar con menstruación, porque, por los maldijos a las mujeres, a que sangre viniste a ver, sangre tendrá, la maldijo en Obundaché. Y entonces, aquí, para la procreación, el bienestar, la suerte, la dicha, y las cosas buenas, la persona, tiene que, hacer el censo, cuando la mujer esté, porque dice, que a partir de ahí, va a venir un hijo, que va a traer mucha suerte, mucha dicha, y mucha prosperidad. Eso es lo que predica, Irete May, en este signo, del oráculo de Fá, en esta historia. Bien, ahora viene la otra historia. Ochum, ¿qué le hacía? Porque Ochum salió embarazada, y logró tener su hijo, que le cantaba a la niña, porque este es un orden de Fá, que es de música, dice, en la casa, hay que poner música, para que, para que con la música, que se ponga, espante las energías negativas, que puedan llegar a la casa. Es un orden de llanto, y tristeza, pero la paz, de música, es alegría. Eso es Irete May. Pero entonces, el llanto, cuando no podían parir, a partir de que vino la procreación, entonces vino la alegría, la dicha y la felicidad. Ochum pudo tener, lograr tener su hija, pero la hija, ya cuando tenía 14 o 15 años, pidió ir a ver a conocer quién era su papá. Porque más tarde, que temprano, todos los hijos, desean conocer, su procreación, su origen, la madre lo puede estar desvirtuando, en un momento determinado. Y la persona, ¿cómo nace? Nace inconforme, nace con inestabilidad, y entonces, ¿qué es lo que la hace? Que tenga, conocer a la otra, porque bueno, por parte de padres, debe tener un familión inmenso. Está la madre del padre, que están los hermanos del padre, los hermanos del padre, podemos entonces, para evitar sangre corrompida, porque en este mes, habla de la sangre corrompida, porque la mujer, cuando vota por su parte, se está menstruando, ¿qué es lo que vota? Vota toda una serie de negatividad, negatividad, y de identidad, y de cosas negativas, que va votando por ahí, por eso, se dice que es un hoyo, que la persona, tiene que impidencia, de que sienta es negatividad, y no es igual, crear, o criar una hija, en buena paz, y en buena armonía, y estimularla, ¿con qué? La presencia del padre, bueno, el padre ya no está conmigo, pero, existe el padre, que fue el que la hizo, entonces, eso, hay que hacérselo de entender, en Irete Meya, la hija, ¿qué pasó? Que esta hija, le pidió, conocer a su papá, a qué edad, a los 14 años, a qué tierra, llegó la niña, cuando fue a conocer a los papás, una tierra, que tocaba darle que comer, a los monstruos, a los santos, que comían los santos, en ese entonces, comían mujeres, doncella, entonces, que trajo por consecuencia, que Orula, en el pase para aquí, y en el pase para allá, por el palacio, oyó que cada santo, había seleccionado, un batalá, que era uno de los hermanos, mayores, y se convirtió, me comería la chiva aquella, y con dos gallinas, que que se yo, y Yamaya, yo me comería, y Changó dijo, yo me comería el carnero, y Yamaya dijo, yo, yuanka yo, por eso, que Yamaya come carnero, junto con Changó, porque ella cogió, la misma comida de Changó, porque vivía, locamente enamorada, de Changó, pero bueno, Orula, para poder salvar a la hija, porque la niña, empezó a cantar, como estaba preso, por eso, y de Termilla, es un infa de prevención, y que cogieron a la hija, de Orula, la cogieron presa, y la trancaron, para que, para hacer un sacrificio, y dársela a los santos, y Orula no podía decir, para salvarla, que ese era su hijo, pero que tuvo que decir, y Orula, llamó a los santos, y le dijo, ven acá chico, tú no estás cansado, le llamó a Batalá, y le dijo, tú no estás cansado, de comer doncella, dice, coño, coño, mi hermano, lo que estoy, mira, lo que yo quisiera comer, en este viaje, sería la chiva aquella, con aquel par de gallinas, y así, cada cual, fue cogiendo, sus animales, que iban a comer, y dejaron de comer, entonces, así fue, como Orula, pudo salvarle, a la hija, de la cárcel, y de la muerte, porque, porque la llevaron, para cárcel, para después, sacrificársela, a los santos, entonces, que marca, en una persona, que tiene que ser santo, dentro de menos, del tiempo de un año, es la persona, que merece, de Iretemey, si no tiene santo, esto debe, de hacer santo, debe cumplir, tanto a sus cosas, antes que termine, el año, eso predica, Iretemey, le ha hablado, de ciertas historias, donde este es un nifal, que habla de, risa, de alegría, hay que cuidarse, del accidente, hay un espíritu, que se llama, José, o para José, que debe uno, de atenderlo, en Iretemey, y hay un espíritu, como este espíritu, que se llama José, y no se atiende, se atiende, en un macramé, el vaso de agua, con unas flores, que hay, y se pone en el aire, en un macramé, es decir, que pone el macramé, le pone ahí, le pone la asistencia, y ahí es donde se le pone la atención, a este espíritu, Oche, me lleva de poner, un reguilete, en el techo, con distintas, lleva dos plumas, de arriero, y lleva dos plumas, de guiñosa, y depende, en la gente, la guardia, de la persona, pero bueno, esto es lo que se pone, por Iretemey, en algunos casos, entonces, bueno, ya hagan, eso no sé si los padrinos, lo habrán visto, pero bueno, es que esto lo lleva, este signo, Iretemey, y lleva ese reguilete, y lleva, este reguilete, con estas plumas, y, este muerto, que tiene que ver, con Tajo, o Rula y Boru, o Rula y Boya, o Rula y Borcheche,